Como dijimos anteriormente, va que esto va a ser, ¿cómo dicen? Así que ahora, ¿quién dice qué viene? Vale, entonces ahorita les traemos un poquito acerca de peinados Vamos a hacer lo que nosotros pues más o menos sabemos hacer prácticamente, igualmente Las que pueden peinar No, todos vamos a ir intentando Ajá, pero ahora prácticamente, este, ahora casi que solo se miran peinados para prácticamente los adultos Este, que siempre hacen con trenzas, cualquier peinado lleva una trenza Porque hoy, bueno es tiempecito, las trenzas están bastante de moda Están bastante de moda que las dos trenzas para abajo, que son dos chiquititas, así la de Mita que va abajo de los peinados O sea, y se ven bonitas Porque en ocasiones quedan bien Ajá, eso sí Y también que, por ejemplo, digamos, uno con, bueno yo con una trenza me siento más cómoda Ajá Porque siento que ando muy cómoda Más que todo cuando vamos, como cuando vamos, como por ejemplo, un viaje largo Ajá Yo cuando, así, vamos lejos y vamos afuera Ajá Que todo el pelo le llega todo enredado Ajá Y yo creo que más de alguna vez en el canal Pues ya nos han visto Sí, muchas veces Es que quizás es por más como de edad y también que a veces uno no lo puede andar con el pelo Ajá Porque digamos en ocasiones uno no puede andar con el pelo sol, igual cuando uno va a cocinar o algo así Se siente como una trenza o una cola ala O un moñito Sí, un moño, sí Quedan bonitos los moños Sí, para la Roxana A la Roxana que a mí no le gusta la moña A mí me gusta la moña, mi hipócrita Ajá Entonces, vamos a comenzar Ajá ¿Quién va a peinar a quién? No sé ¿Cuál le va a hacer la peinada a la Mercedes? ¿Cuál le va a hacer la peinada a la Mercedes? ¿Cuál es miismo? ¿Puálles la trenza o lawie? No Tenga, ¿está claro lo que creen? No 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 ¿Tienes cafecito, ve? Yo le voy a hacer uno Bebe, tranquilísimo Ay, no quiere que la durma ¿Quién es que no puede ni hacerla? Yo no puedo Yo voy a aprender, te voy a ver Fíjate que yo las que no puedo hacer son las de cuatro Las de cuatro sí, no Yo solo puedo hacer la que va de aquí del cuello para abajo No sé por qué No sé por qué A mí me llama la atención Y yo me quisiera No, ¿cómo? Quisiera poder hacer cualquier tipo de trenza Pero si una trenza nada más se agarran los tres O sea, se parte así Pero Lo siento más difícil así como esas que van como pegaditas Ajá Esas Yo digo, ¿y cómo? Ajá Para agarrar el otro Yo también No, porque a mí sí me llama la atención Y me gusta Es que es bonito Pero va a estar más difícil de hacerse lo mismo Ajá Yo tengo una amiga que ella Como puede hacer todo tipo de peinado Igual que la Jocelyn Puede bastantísimo Se hacen unas trenzas tan bonitas Ella sola Que ni sé cómo se pasan los brazos para atrás Para terminar Sí, se pasan los brazos Se acalambra El brazo A mí me ha pasado Sí Toma, pero ahorita la gran Oh, ¿qué está haciendo? Ah, de celuado Ya está Un gran nudo me hizo Una cola alta me iba a hacer Mira Mira Me dice Te voy a quitar la cola y me haces un peinado Y cuando me quito la cola Mira Mira el nudo que se le ha hecho Katie Mira pues Las pequeñas colas y las otras colas no me hace Eso pero no No me gusta cuando Le está pegando el sol Ajá Uy, viejita mi niña Mira pues Ella no le puedo quitar la cola Arranca el chumazo Espérame, espérame Ahí la gusta No está bromeando También hay unos peinaditos para niñas Para niñas Sí Yo siempre lo veo Ajá Yo también lo veo Ya que tenga una nena Ya podré Hacer la peinada O sea, grosera vos Vos desde Caracas vas a caer Ay, sí Como que hay una imagen de dos Tras palitos Ay, qué chulo Y esa trenza ¿Esa trenza? ¿Se la vas a dejar suelta o el pelo? Este, no Al otro lado le voy a hacer otra Y pues Al final como Con un recupito O veamos a ver ¿Cómo le quedan? No peitan Y vos, Ángela, que le vas a hacer a la roca Ay, 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 ay 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 Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo te he soñado que yo salí unos nudos Yo, yo Es que miren Estas colas Las que me dan problemas Me están gruesas No, de verdad Por eso no se hacen pegados Que yo tengo unas chiquitillas Delgaditas A poco, amén Yo creo que las de pelo así Que tenemos bastante pelo Somos las que tenemos problemas Ay En los nudos Porque a vos Se te hacen bastantes nudos Como ya tienen pelo Y pelo de verdad Mira como que desprofesas Ay, yo quiero aprender a hacer tren Ya le va viendo bonito, ma Como que desprofesas ¿De qué? Desprofesas Ay, mira, va a terminar No, hay quienes que sí Yo una vez estaba Ay, yo solo me toqué en mi perro Estaba esperando unos tintes En una sala de belleza Y estaban acordando para un niño Pero a cada vez le decían Y se le iba la cabecita Y dije ¿Quién es? ¿Quién es? Es que hay unas manos Que son tan cerros Ajá Ay, ya Vamos a ver La de tres le vas a hacer Ah, le vas a hacer una feina de ahí La de tres le vas a hacer ¿Cuál le va a quedar? No hombre, sí que bonita le va quedando Ya viste Y ya todavía Todavía no me han dado el título Ya comenté ¿Cómo se llama? Le pagan a la Angela Y dice Ya casi Ya casi Ya casi No me han dado la cola No me han dado la cola Y entonces Ay, no me han dado la cola Ay, no me han dado la cola No me han dado la cola Hey, di, pasa más a la cola blanca Por favor Vamos a ver Va ¿Vas? Uh, le gané Mira ¿Vas? Sí Ya se ve diferente No, yo no puedo hacer trens 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 Solo estas, mira que chula Igual yo o no la puedo hacer también Mira la tinta Qué linda Gracias También A la Iris le usan bastante las trens Sí En otra vez vamos a tres prayos Oiga Para contarle los pelitos Bye, gracias Mejor voy a aprender a hacer trens Me chica Me chica Te duele Ahí ya estuvimos decorando las uñas Y ahorita un poquito de las trenzas Y ya después otras cositas por ahí Aquí como va, esta va aquí, pero aquí agarrave O sea, vas agarrando de aquí y de más abajo Ahí va encima trenzas, sí Lo bonito que la Marcia tiene bien largo el peón Y yo voy a agarrar otro chumocito El que vas a ir usando ¿Sabes? Y lo único Sí Y así lo tenés No, pero no así de grueso Pero, bueno, yo lo tengo corto Pero es bien grueso Y un dolor de cabeza que da Qué chulada Sí Sí, sí le quedó bonito Sí, sí le quedó bonito Y fue la última en que empezaron Y miren la primera Vamos a ver ¿Qué? Ni de bien Chiquita La toquita Y aquí la muchachita la anda planchando No sé no, se le detienen Aah Platina muy lisa ahorita Sí, demasiado A veces ni con el estilo No, no le cae la planchada Está es el problema también de las que tienen peor listo La estrencia es metida ¿Por qué no se detienen? ¿Y saben que las colas no se detienen? No se detienen en serio Ah, las que son súper listas No se detienen De ninguna forma ¿Ya terminaste? No, sale Bien bueno Miren, este es otro caso Para que usted, si usted quiere Digamos, está la carrera solo Hace su cabello así Como un risito Este, por ejemplo, mete un dedito aquí Bueno, dos es mejor Para ver a cómo es fácil Lo mete ahí Tiene una capita por aquí Más pequeña que la otra Y ya le queda así como un Como un, como le puedo decir Ah, ya terminaste Sí, yo vi que un día lo andaba Pues así, se veía bien bonito Yo antes así le hacía las colas A la Cristina Y quedando bien Está, digamos, fácil Para las que pueden Rápido Es algo, este, fácil Y rápido A veces en las ocasiones Que uno Anda prestis O sea, salir Y eso ahí es algo Elegante Se puede decir también Sí Ya quedó la muchacha ¿Ya estuvo el de la merch? Sí ¿Ya estuvo el de la merch? Sí, quisiera prenderte Es como Es como Esto queda bonito Con vestidos Ya sea hasta el cuello Porque como es un recolito Vamos a mostrarlo Ya quedó Y bien rápido Es lo bonito Ahorita va la Rox Vale, entonces en el otro video Vamos a mostrar como quedó Rox Regresamos ¡Suscríbete al canal!